2.000 juicios por la noche y 1.700 juicios administrativos. ¿De Coahuila, señor? ¿De cuántos estaríamos hablando? No, de Coahuila, ahorita no tengo el dato de cuántos serían aquí en Coahuila, pero sí hay también algunas observaciones que están en tiempo de solventar todavía. Ah, no, claro que sí ha habido sanciones y muchas. Tenemos más de 50.000 personas castigadas, de los cuales 9.000 es por destitución y por inhabilitación. ¿Cuál es el caso de la Comisión Nacional del Agua? ¿Tiene usted alguna información del caso del delegado del Secretario de la Secretaría del Trabajo? Mira, las sanciones administrativas nada más las pueden ejercer los funcionarios estatales. Nosotros podemos atender los penales, pero sí estamos ayudando a la Contraloría Local para que integre los expedientes y castigue a los funcionarios que no cumplieron con la normatividad. ¿De los 50.000 que menciona cuántos son? De los 50.000 tenemos alrededor de 600 de juicio penal, 650. Algunos sí y otros no, porque acuérdate que una vez que yo los acuso penalmente, los tribunales son los que deciden. Con la Cámara de Gerardo López, para RSA, que informó Eduardo Saravia.